Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste?